Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien y te agradezco montones de que pases por aquí a pasar un ratito de tu muy valioso tiempo conmigo. Hoy quiero que hablemos de una metodología muy antigua llamada teurgia. Dicha metodología consiste en una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de alguna fuerza superior para obtener ayuda en alguna tarea. La teurgia no es una intervención divina, sino una breve convocatoria de un espíritu. Viene de la palabra teos, que es Dios, y ergon, que significa trabajo. Es una forma de magia que permitiría a los humanos comunicarse con los buenos espíritus e invocar poderes sobrenaturales con el loable propósito de llegar a Dios. Se basa en la idea de que todo en el universo está naturalmente relacionado entre sí, y el todo es una diversidad de fuerzas que se repelen y se atraen entre sí de diferentes maneras. No todo en el universo está habitado, pero todo está lleno de una vida espiritual particular, tanto los cuerpos celestes como el espacio exterior, los elementos y los seres vivos, así también como una corriente inmensurable de espíritus que se expanden arriba y abajo de la humanidad según el principio del bien y del mal. Esto es, a final de cuentas, una concepción antropomórfica que puede clasificarse de acuerdo con un esquema básico que es diferente para distintos pueblos y distintas culturas alrededor del mundo. La ley de la armonía mundial rodea el mundo de los espíritus, que se puede imaginar como si fuese una cuerda tendida entre el bien y el mal. Ahora bien, ¿qué de diferente tiene la teurgia y la oración convencional? En la oración convencional lo que se hace es construir un canal directo con Dios para una petición o simplemente como agradecimiento. Es una comunicación que aparenta ser de una sola vía, pero que tiene mucho poder cuando se hace desde la emoción correcta. De hecho, te dejo un vídeo sobre este tema tan interesante que hice hace algún tiempo. La teurgia es un conjunto de pasos mediante ritos concretos y objetos materiales que llegan a invocar un espíritu para que te ayude en una tarea específica. Esto basado en que Dios o la energía creadora o la fuente divina del todo le da potestad al hombre y a la mujer para que se apoye en fuerzas que podríamos llamar superiores para facilitar nuestro andar por este mundo. Los seguidores de esta práctica creen que poner al hombre y a la mujer en contacto directo con la conciencia universal es el camino real de la evolución. La teurgia se divide en tres tipos. La simbólica o ceremonial que funciona a través de la oración y es básicamente la utilización de símbolos, encantamientos o fumigaciones como popularmente se le llama. La ascendente y descendente en la cual la ascendente busca llevar el alma del practicante a planos superiores y la descendente más bien hacer bajar a los ángeles al plano del practicante y que lleguen a manifestarse. O sea, o yo voy o tú vienes. Y la directa e indirecta, donde la directa es un contacto directo, valga la redundancia, y el practicante es partícipe y casi que el protagonista de un milagro o un evento celestial. Y la indirecta es cuando más bien el ser superior, llámese ángel o dios, se hace presente en un instrumento material, como una vela o por medio de una persona que funciona como médium. La temida ouija se podría considerar como una teurgia indirecta, porque los participantes sólo son el canal y el ente se hace presente por medio de ese tablero. Que por cierto, les recuerdo, no jueguen con la ouija. Jamás. Nunca. Como puedes ver, la teurgia es un método más elaborado de comunicación con entes de carácter superior. Sin embargo, entendamos que también hay entes de bajo astral que se nos pueden colar para buscar sacar provecho. Por eso vivimos en una dualidad. ¿Cómo los reconocemos? Un discípulo de Porfirio Jamblichos, filósofo griego neoplatónico, lo describe de esta manera. Dioses y ángeles aparecen sólo en presencia de imágenes supuestamente reales, porque como la luz se une con el sol, el concepto de bondad, verdad y totalidad se asocia con ellos. Sin embargo, los demonios a menudo usan una imagen falsa, aparentan superioridad y engañan al teurgo. Así es como a menudo se cometen muchos errores significativos y peligrosos al invocar espíritus. El que confía en tales falsos fenómenos estará condenado a errores y fracasos, y será apartado del verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen? ¿Quizás para beneficiar a quienes los convocan? No, sino para atraparlos y dañarlos, porque de una mentira no puede salir nada útil. La naturaleza divina, como fuente eterna de existencia y verdad, no permite que ningún otro objeto transmita una imagen engañosa de ella. Ningún ser de luz va a llegar a ti con aires de altanería o superioridad. Los ángeles, incluso el más poderoso de todos, puede presentarse incluso como el más tierno de los gatitos, y ni cuenta nos daríamos. Si quieren que hable más sobre este tema, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Los quiero. Hasta la próxima.